¡Gracias! Para eso he invitado a un trader profesional, Dr. José Jacome, ¿cómo está? Andrés, muchas gracias, ¿qué ha pasado? Muy amables por la invitación. Bueno, gracias a usted por aceptarla, José. Estamos para el canal de Tri Perú, para que las personas aprendan a comprar y vender acciones desde su celular y estén tranquilas y pues tengan esta ayuda de educación financiera para tomar decisiones. Esto no es una recomendación, no es una asesoría, pero queremos entender y mostrarles a las personas qué ha pasado con las acciones de Cerro Verde, que digo que están a 47 soles y ya van a 25. Bueno, ¿qué ha pasado, José? Están acumulando, distribuyendo. Cuéntenos cuál es la metodología y cuéntenos qué podemos esperar de esta acción. Perfecto, listo, miren. Lo primero es entender que la bolsa, la metodología que estamos utilizando es el seguimiento de volúmenes relevantes, que para nosotros son esos volúmenes institucionales que tienen suficiente chequera para impactar o mover el mercado. La realidad es que las personas naturales no lo movemos, pero los institucionales sí lo mueven. Entonces, si uno revisa esos flujos, si están comprando, si están vendiendo, pues uno se puede dar una idea muy clara realmente si están acumulando, que es cuando están comprando, o si están vendiendo, que es cuando están distribuyendo. Y al final del día eso juega mucho en la fortaleza o en la debilidad de la especie, porque si una especie la están acumulando, independientemente que tenga una tendencia bajista, se está fortaleciendo, porque los institucionales compran a la baja. Cuando va bajando ellos se están comprando barato y ellos se están acumulando. Cosa que realmente es un poco contraintuitivo, pero la realidad es que es así. Entonces, lo que vemos a veces en las gráficas no es necesariamente lo que está sucediendo con las acciones. Así es, José. Muchas gracias. Cuéntenos Cerro Matoso, entonces. Cerro Matoso, imagínate. Cerro Verde, Sociedad Minera Cerro Verde. ¿Qué es lo que tiene ahorita? Perfecto. Obviamente ustedes por la gráfica ven que la acción ha caído y efectivamente veníamos en un proceso de distribución desde más o menos el 15 de marzo, ¿verdad? Pero en este momento la acción hizo una rotación en cuanto a los flujos institucionales y están empezando a comprarla, a acumularla. Ahora, no tenemos, ustedes verán algunos videos anteriores en donde se reflejan unos puntos verdes para el caso de la acumulación. En este video todavía no tenemos. La acción la están comprando, pero necesitamos ver esos puntos verdes en la gráfica. Y una vez veamos esos puntos verdes en la gráfica, esperar a que el mercado se sitúe por encima de esos puntos verdes. ¿Por qué? Porque la idea es que la acción se ubique por encima de los niveles institucionales donde la están acumulando o comprando para que, para tranquilidad nuestra, podamos hacer una gestión con riesgo limitado, ¿verdad? Porque ahí seguramente nos va a mostrar debilidad de ahí para arriba. Si los grandes la están comprando, acumulando a un nivel específico, nosotros también deberíamos estar tratando de comprar esos mismos niveles. Entonces, conclusión, en este momento la acción viene bajando, pero la realidad es que se está fortaleciendo poco a poco. No tenemos concluido el proceso de acumulación y por eso no tenemos los puntos verdes, pero tan pronto salga el punto verde, tener un poco de paciencia, esperar a que el mercado se ubique por encima y tratar de generar algún tipo de compra a lo más cerca de ese punto verde con un riesgo limitado. Bueno, qué interesante. Como miren, este año, de pronto al principio de año la recomendación era venta, ahora están en acumulación. Muy interesantes esos niveles para Cerro Verde. Y viendo esa campana que hizo en noviembre, se disparó y ahora cayendo, son los ciclos que tiene el mercado. Muchas gracias, José, muy amable por su explicación y nos vemos en el siguiente video. Cada semana estamos hablando de una especie de la Bolsa de Valores de Lima para que usted, desde el celular, pueda tomar mejores decisiones comprando y vendiendo acciones. Gracias, José, que esté muy bien. Andrés, muchas gracias. Saludos por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video.